Hoy celebramos mucho más que eso, celebramos nuestra humanidad en relación a la naturaleza, el medio ambiente, este hogar que nos acoge y este escenario que nos da la bienvenida esta noche, estos árboles que son nuestro oxígeno, nuestro aire, nuestra vida. Les voy a interpretar dos piezas. La primera es Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega y esta obra para mí celebra lo que fue Granada durante más de ocho siglos, la multiculturalidad, viviendo juntos tres culturas, la judía, la musulmana y la cristiana, aprendiendo los unos de los otros, la época adorada con Alfonso X. Bonsavio. Esta obra recrea las fuentes de Granada.